Buenas a todos y todas En este video de GTA San Andreas voy a Intentar hablar un poco sobre Intentar dar consejos sobre las novias No voy a mostrarlo Específicamente con Imágenes grabadas por mi Pero si que os voy a dar todos los consejos Que creo Convenientes Más o menos Para conseguir a las distintas novias Y para conseguir También un poco Os voy a decir cuáles son sus premios En primer lugar pues eso Diré donde podéis encontrar A cada novia También Intentaré acompañarlo con imágenes De donde En el mapa donde encontramos A cada novia Os aconsejo También que antes de ir A por cada una de las novias Pues os aseguréis de tener El sesapil alto Que no es algo que sea Que no importa tantísimo Pero que ayuda No es que sea determinante Es decir No es que por tener sesapil Os vaya a decir que no Con toda seguridad Pero que ayuda a tenerlo alto Y para ello por ejemplo Es bueno conseguir las 50 ostras De Las 50 ostras De Bueno las que están ocultas Que para ir en ello Y las podéis encontrar Ya hice un video en su día De como conseguir las 50 ostras Ocultas Donde está cada una de ellas Y eso ayuda pues a conseguir Algunas novias Tener mayor sesapil Y además del premio económico Que tiene las He conseguido las ostras Bueno voy a volver al tema Que es el tema de las novias También os iré diciendo Dos de los requisitos Más importantes Para poder conseguir A cada una de las novias Que son La musculatura Que debes tener Y la gordura Que debes tener Son dos requisitos Que si conseguir Importantes Para que la novia Te acepte Estos requisitos No solo son para Conseguir Una primera cita Con cada una de las novias Sino que cada vez Que tengamos una cita Con ellas Las novias Quieren que tengas Que cumplas Los requisitos Yo creo que Incluso pueden llegar A rechazarte Si Los incumples De una manera brutal Es decir Por ejemplo No le gustan Los hombres gordos En absoluto Y tu estas Al máximo gordura Y además La musculatura Al mínimo Pues creo que Eso puede llegar Incluso A suponer Que la novia Te rechace La cita Aunque ya sea Tu novia Diga No, pues no me apetece salir contigo Por tal También diré A qué horas Más o menos La franja horaria Aunque creo No sé Estoy seguro Si voy a acertar Al cien por cien De las franjas horarias Es decir Las horas Los horarios En los que están disponibles Las novias Para que Nosotros vayamos A tener una cita con ellas También intentaré decir Qué zonas les gusta estar Qué zonas les gusta visitar Qué lugares les gusta visitar Qué lugares les gusta visitar Y qué tipo de conducción les gusta Porque a las novias También les influye Les puede gustar más o menos En la forma en que conducimos Es decir Unas novias les gusta Más que conduzcan lento Otras les gusta Que conduzcan Ni muy rápido Ni muy lento Y otras les gusta Que vayas Lo más rápido que puedas Y también Hablaré un poco Sobre qué premios nos da Cada novia Porque cada novia nos da Unos premios en concreto Unos son más suculentos Otros menos Pero qué se le va a hacer Así es el juego Igual algunos os da igual Otros no Pues eso ya va al gusto De cada uno La mayoría son coches Por lo tanto Vamos a ver Empezamos por Denise Robinson Que es la primera novia Que encontramos O sea Que aparece En el juego En el GTA San Andreas Y es la primera novia Porque no nos dejan conseguir Ninguna de las demás Antes que esta Aparece en la misión Burning Desire Es decir Deseo Burning es que se Que se está quemando Deseo De arder De que se queme algo Es una misión En la que vamos Con Costeles Molotov Y quemamos una casa Y al salvarla Es cuando Es cuando Denise Pues digamos Que Se interesa por CJ Y empiezan a salir Donde aparece O sea Donde podemos quedar Con esta novia Pues muy cerca De la casa de De los Johnson Está A la parte de atrás La misma calle Un poco más Hacia el gimnasio En Ganton De esta chica Por ejemplo Los requisitos Para la cita Pues no tengo Ni puñetera idea Y creo que le da igual El tipo de musculatura Que tenga Le da igual Que esté delgado O sea Sin nada de musculatura Que mucha Creo Y en gordura Lo mismo exactamente Horas a que En que Esta chica Está disponible Pues de 16 horas Desde las 4 de la tarde A las 6 de la madrugada A las 6 No a las 18 Sino a las 6 Lugares que le gusta visitar Pues le gusta Ir a bailar Le gusta Ir de bares Y le gusta Por los restaurantes De comida rápida Los fast food Que se llaman En americano En inglés También le gusta Pasear por los barrios Especialmente Por los barrios Enemigos Y bueno Cuando pasas Por un barrio Enemigo Ella se dedica A disparar desde el coche Es una Un dato curioso De esta novia Pero bueno No le gusta visitar Que lugares No le gusta visitar Por los sitios elegantes Cafeterías Y restaurantes Así que no sean De comida rápida Que conducción le gusta Pues en general le da igual Pero que Como que le gusta más La normal y la rápida Y a partir de cuando Nos pide tomar un café Es decir Cuando En que momento Ella permite Que tomemos un café Es decir No hace falta que explique Lo que significa tomar un café Pues al 40% A partir del 40% De progreso Con esta novia Podemos tomar un café Con ella Que premio nos da Pues Al conseguir el 50% De progreso Con esta novia Mientras que Y siempre Mientras que Este por encima De ese 50% Nos permite usar Su Hustler Es decir Como si nos diese Las llaves de su coche Que es modelo Hustler Y al 100% Al conseguir el 100% Esta novia Nos regala Un traje de chulo Paso a la siguiente novia Se llama Helena Helena O Helena O Wannstein Helena Se escribe con H Por eso Así estaba Como repitiendo La pronunciación Esta novia No la podemos conseguir Hasta que Pasamos la misión El sabre verde Es decir De green sabre Y A pesar de que Esta en una zona Que antes de superar esa misión Esta bloqueada en el mapa Es decir Una zona que podemos visitar Desde que empezamos el juego A pesar de ello No aparece Y a partir de la misión De green sabre Si vamos a Al Amunation Amunation Es decir La tienda de armas Que hay en Blue En el pueblo Se llama Blueberry Blueberry En la parte Creo que Esta afuera Esta encima De la tienda En una especie de terraza Disparando a una diana Pues esta Aparece allí Y lugar de cita Pues lugar de cita Es decir Lugar donde debemos ir Una vez que ya es nuestra novia Y queremos tener una cita con ella Debemos ir a la Una granja que hay En Flynn Ranch Range Se llama Tendré que poner en el mapa Porque Así Dicho de esta manera Seguramente Poca gente O casi nadie Sabra donde es exactamente Pero Una vez que lo vea en el mapa Seguro que dice Ah esa granja Vale Musculatura Que necesitamos En Para que esta novia Haceda a salir con nosotros Poca Gordura Lo mismo Poca Horas para quedar con ella Para tener una cita con ella Pues de 8 de la mañana A 12 de mediodía Y de 2 de la tarde A 2 de la madrugada Lugares que le gustan Esta es una de las novias Que más disponible está Porque su franja En la que aparece Es de las más grandes Aun si no la más grande Lugares que le gusta visitar Pues le gusta ir a bailar Le gusta ir a restaurantes elegantes Lugares que no le gustan No le gustan las cafeterías Las cafeterías Los bares Ni los restaurantes fast food De comida rápida Como le gusta que conduzca Pues de forma lenta Es decir a velocidades bastante lentas Le gusta Le gusta contemplar el paisaje Básicamente cerca de su granja Le gusta pasear por cerca de su granja ¿A qué momento accede a tomar un café con nosotra? A partir del 70% de progreso ¿Qué premio nos da? Pues Nada más Simplemente por ser nuestra novia Junto a la granja Donde vive ella Nos desbloquea 4 armas Si no recuerdo mal Era la pistola normal de corriente De 9mm Lanza llamas Una motosierra Y la otra Pues no me acuerdo Pero que son 4 armas Que yo recuerde Forma de conducción que le gusta Ya lo he dicho Tiene esta chica O sea esta novia Tiene dos vehículos Uno es un Sandler Que es una camioneta Y otro es un bandito Técnicamente Le se desbloquean al 50% Prácticamente como todas las novia Al 50% Y Solo que el bandito Al no tener puertas Da igual que no estés al 50% Ese bandito lo puedes Agarrar de cualquiera O sea Puedes subirte a él Y conducirlo Porque no tiene puertas Y puedes conducirlo Obviamente es fácil Y además Al conseguir 100% Con esta novia Nos regala un traje de granjero Pues ahora voy a hablar Una De una novia Que no es una novia Propiamente dicha Pero bueno Al fin y al cabo Dentro de lo que es la historia Es una novia Es Catalina Catalina Interpretada O basada en 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 la Cantante Y actriz Puertorriqueña Creo que es puertorriqueña Jennifer López O La siguiente Creo que incluso La voz La pone ella misma Y está basada en su aspecto físico Esta novia Pues aparece en la misión First date Primera cita Que es Creo que la primera Es de las primeras misiones Que hay Tras hacer la de Green Sabre Creo que después de hacerla Que nos ordena El agente El agente Este Ya no me acuerdo El agente de policía Este corrupto Negro Que nos obliga A hacer ciertas misiones Después de hacer un par de misiones Con él Nos llama El cuñado César Vialpando Y nos dice Que conoce a esta chica Creo que es su prima Y que quede con ella Y vas y tal Aparece en esa misión Luego nos manda En esa misión Se atraca Uno de los cuatro lugares Que decidas atracar Y en las otras tres misiones Pues En el orden que cada uno quiera Se atracan Los otros tres lugares Que hay para atracar con ella Incluso en alguna de esas misiones Se ve que Se ve que Llegan a tomar café A tomar café En el sentido que Que se entiende en este juego Al acabar la última de esas cuatro misiones Pues esta novia decide romper No podemos quedar con ella de otra manera Es decir No está disponible para tener citas con ella Por eso digo que no es una novia propiamente dicha Y al acabar esa cuarta misión que hacemos con ella Rompe la relación Luego aparece En una o dos misiones Que son de carreras Por el campo Que aparece junto al protagonista del GTA 3 Y En esas escenas que aparece Pues intenta darle celos a CJ Diciendo Lo bien que está con el El protagonista este del GTA 3 Que bueno No me acuerdo de su nombre Con el chico este Intenta darle celos Insulta también a A CJ Y al superar estas misiones Le da Le da a CJ Los papeles de Claro Se habían jugado al coche Pero en vez de los papeles del coche Le da lo del garaje En Doherty La propiedad del garaje Como se puede intuir De lo que he dicho Esta Catalina Es la misma Catalina Que aparece en el GTA 3 En el juego del GTA 3 Y La historia Puesto que vamos a ver La historia del GTA 3 Esta basada En unas fechas posteriores A la historia De GTA San Andreas Que es a principios de los 90 Mientras que el GTA 3 A finales de los 90 En los años 90 1990 Por eso que Supuestamente La historia es Que Conoce a CJ Se hace su novio Luego Esta con el chico En el GTA 3 Se van a Liberty City Y allí ocurre lo que tiene que ocurre Lo que sucede en la historia En el GTA 3 Vale Sin embargo Esta no es la ultima vez que aparece En el GTA 3 Perdón En el GTA San Andreas Técnicamente Después de las misiones Vuelve a llamar Por teléfono móvil Solo se escucha su voz A CJ Para insultarle Sobretodo Para insultarle Siguiente novia Siguiente novia Esta sí que es una novia Propiamente dicha Y además una novia muy interesante Por Por el premio que nos da Simplemente por Por tener 0% con ella Es decir Por salir con ella Que lo diré más adelante Pero que es muy interesante Lugar donde la encontramos La encontramos Pues Cerca del gimnasio de San Fierro En el parque El parque que hay al sur de este gimnasio Está como haciendo Ejercicios de karate O de algo O de un arte marcial Ahí en medio del parque Nos acercamos a ella Y Si nos acepta Pues ya Nos dice Si Te importaría quedar otra vez Y tal ¿Dónde está el lugar de cita? Es decir ¿Dónde debemos ir para tener citas con esta chica? Pues En una zona se llama Juniper Hollow En inglés Creo que he pronunciado O Juniper Hollow Al norte Está al norte de San Fierro ¿Musculatura? Pues Esta chica es deportista De hecho creo que es hija del dueño del gimnasio O eso creo que dice Pues quiere que tenga mucha musculatura Y gordura Y es que se ha delgado ¿Horas para tener citas con esta chica? Pues de 12 de mediodía A 12 de la noche Es decir Por la tarde básicamente Tarde noche ¿Lugares que le gustan? Pues En... Este también varía Según la plataforma Que sea el juego En PC Le gustan las cafeterías En PC 2 Los restaurantes Esto viene porque el juego no salió simultáneamente Y alguno de los pocos cambios que le hicieron Era este En concreto ¿Lugares que no le gustan? Pues yo diría que los lugares poco elegantes Es decir, bares y demás ¿Cómo le gusta que condujas? Pues de forma lenta Sobre todo lenta ¿Y a partir de qué momento nos deja tomar un café con ella? A partir de tener un 50% en el progreso con ella ¿Premios que nos da? Pues Como ya he dicho Está muy interesante Es... Yo diría que la novia es más interesante de tener De tener dentro del juego Porque gracias a tener A esta novia Salimos gratis del hospital Sin que nos quiten las armas Y sin que nos quiten dinero Es decir En cualquier situación Incluso cuando nos persigue la policía Que está a punto de atraparnos Podemos suicidarnos Y de esa forma Evitamos que La policía nos quite las armas Y el dinero ¿Otros premios que nos da? Pues Ella tiene un romero blanco Que es un Coche fúnebre Pero de color blanco Eh... A 50% Como todos los coches Estos vehículos de las novias Y... Al 100% Nos regala ropa de enfermero Siguiente novia Esta también está en Sanfierro Esta es Michelle Cannes ¿Dónde la encontramos? Dentro de la autoscuela de Sanfierro De la autoscuela de coches Está hablando con otra chica Y nos acercamos a ella Y nos dice Si está interesada O no está interesada En quedar con nosotros Dependerá de De las cualidades que tenga El personaje Claro Para ello En lugar de citas En... En el taller donde Vive y trabaja Supongo que tendrá la casa Junto al taller Eh... Taller de reparación de vehículos Que está en downtown En Sanfierro Es decir Lo que se conocería como Centro de la ciudad Que no es el centro Está un poco... Bastante al norte De la ciudad Y... Bueno... Pues ahí aparece ¿Qué le gusta a esta chica? Pues le gusta que tenga Poca musculatura O... O normal O por la mitad Más o menos ¿Gordura? Pues le gusta que tenga Mucha gordura A esta chica le gusta A los hombres Que sean bastante gordos Si no estás gordo Te puede rechazar Horas de las citas Pues de... Doce de... De la madrugada Es decir Desde... De las doce de la noche Hasta las doce de... De mediodía Es decir Le gusta salir de noche Madrugada Y día No de tarde Lugares que le gustan Pues le gusta ir a bailar Y le gusta ir Sobre todo a bares Eh... Lugares que no le gustan Pues no le gustan Las cafeterías elegantes Creo yo Ni los restaurantes Los de Faf1 Si no los otros ¿Cómo le gusta esta Que conduzcas? Le gusta la conducción Muy rápida De hecho Esta chica Pues eso Eh... Lógico ¿No? La encontramos en la autoescuela de coches Eso ya es un signo Un indicio De que a esta mujer Le gustan los coches Y... Otro indicio todavía más claro Es que ella Vive y tiene un taller De reparación de vehículos De coches Es decir Le encantan los coches Y su vehículo Que aparece delante de su... Garaje De su taller Es un monster Es decir El... El camión este Enorme camión Que tiene... Bueno... Forma de camionera Con las ruedas enormes Ruedas incluso más grandes Que lo que es un personaje Una persona Todo esto son pistas Que nos van diciendo Como es esta chica Por eso A esta chica Les gusta la conducción rápida Además Esta chica tiene unas... Citas que son especiales Que solo tiene esta chica Que son... Citas en las que... A veces... Si te acercas con un coche O a ella le apetece conducir Que especialmente Si son vehículos rápidos Incluso si tienen nitro Lo utiliza Ella le gusta conducir Y la cita consiste en que Ella conduce Supongo que... A... Muy rápido Usa el nitro Incluso si el vehículo tiene nitro Y tu estas... Solo como un pasajero Nada más No puedes hacer nada Simplemente cambiar la radio Y poco más Y cambiar de cámara Y observar Ya esta Es una cita sencilla Aunque ya su tiempo Por el tiempo que esta dando vueltas Por ahí Que no mucho Dos o tres minutos ¿Cuando accede a tomar un café con nosotros? Pues a partir de 40% De progreso con ella ¿Qué premio nos da? Pues... Simplemente Por ser nuestra novia Es decir Al 0% Si vamos a su taller Nos arregla Los vehículos gratis A cambio Osea... No es caro Arreglar un vehículo En cualquier taller Que son 100$ Pues ella nos arregla gratis Al 50% conseguimos Que nos preste Osea Nos deje usar su monster Y al... Al 100% Nos regala Una ropa De... De piloto De coches Se oirán las teclas Incluso A ver Que estaba haciendo una corrección Bueno Seguimos Siguiente novia Bárbara... Tss... 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 Aunque, bueno, tampoco era muy importante ¿Dónde tenemos las citas con Bárbara? Pues en el mismo lugar donde la conocemos En la comisaría de series del quebrado ¿Qué le gusta a esta chica? Pues que tenga poca musculatura Y además mucha gordura Le gustan los hombres así gordos Igual que la anterior que Michelle ¿Qué horas son adecuadas para tener una cita con ella? Pues de 4 de la tarde, 16 horas, a 6 de la madrugada ¿Lugares que le gustan? Pues le gusta ir a bailar Le gusta ir de bares y cafeterías en general A eso, poco más lugares que no le gusta Pues ni idea También le gusta ir, pasear por la zona donde está ella Hacia el puente rojo, esa zona Le gusta ir paseando Forma de conducción que le gustaba Normal, ni rápido ni lento ¿Cuándo hace ella tomar un café con nosotros? Pues a partir del 60% de progreso con ella Premios Esta también es interesante Aunque menos que Katie Porque en cierto modo Si algunos dirán, pensarán Pues sí, es muy importante porque tal Pero gracias a esta chica Si nos detiene a la policía Si nos arrestan Esta nos libra de que la policía nos quite La policía nos quite las armas y el dinero Es decir, nos saca gratis De lo que serían los calabozos o la cárcel Seguro que era llamar Para mí serían los calabozos No la cárcel La cárcel O sea El 90% ¿Qué nos da? Pues nos da la opción De poder coger su coche Que es un vehículo de policía El todoterreno este que tiene la policía El Ranger Y al 100% Pues nos regala un traje de policía Es decir, ropa de policía Nos disfrazamos de policía Con esta chica Mini Perkins Que es la siguiente novia Y última del juego Aunque bueno Si no Si no Si no tenéis El orden da igual Pero que aparece Más o menos de las últimas En el juego De posible Como novia posible Y antes Voy a matizar una cosa Que se me ha olvidado comentar Algo que tenía que haber dicho De Michelle Vuelva Michelle Michelle La que le gusta La que tiene el taller La que le gusta conducir rápido Esta chica Que aparece en la autoescuela Aparece solo en la autoescuela Antes de superar los bronces De la autoescuela Todos los bronces Creo Según tengo entendido Una vez superamos los bronces La única manera De que vuelva a aparecer Si no la hemos Si no la hemos Conseguido como novia Es conseguir a 50 ostras Eso es lo que tengo entendido Que sucede Es decir Si superas la autoescuela De San Fierro Y no es tu novia todavía Desaparece Pero si consigues a 50 ostras Vuelve a aparecer Y bueno Vuelvo ya A donde tenía que ir A Millie Perkins Millie Perkins La última novia Que vive en Las Venturas Y donde la encontramos Pues no está en ningún lugar En concreto Esta aparece a partir de una misión Y además una misión Dentro de las secundarias Principal De las más importantes Porque es una misión Necesaria para atracar el casino Robar el casino La misión se llama Cave to her heart Es decir Llave para su corazón En inglés ¿Dónde aparece esta chica? Pues al norte de Las Venturas En una zona Que se llama Pricke Pine Es decir Ahí es donde vive Y ahí es donde podemos Tener citas con ella ¿Qué le gusta a esta chica? Pues le gusta la musculatura Normal O alta Es decir Que no sea poca Es decir O Más Más tirando para arriba Que para abajo Es decir Mejor que tenga mucha musculatura Gordura Ni idea No tengo ni idea Si le gusta Mucha o poca No sé si a ella le da igual Es posible que le da igual Horas de cita Pues desde las 14 horas Es decir De a 2 de la tarde A las 6 de la tarde A 18 horas Lugares que le gustan Pues le gusta ir a bailar Le gusta ir de bar Perdón No Me he equivocado Le gusta ir a bailar Le gustan Las cafeterías elegantes Y los restaurantes No le gustan Los bares Y los fast food ¿Qué forma de conducirle Le gusta? Pues le gusta Lenta o normal Es decir Más vale que vayas lento No pasarte Porque se va muy rápido Entonces sí que se queja Tomar un café ¿Cuándo hace de esta chica Tomar un café? Pues depende Esta chica es especial Porque con esta chica Ya desde el primer momento Tenemos Relaciones Tipo de Sadomaso Y nos regala ese traje Si vamos vestidos con ese traje Necesitamos Un 5% De progreso Para que ella acceda A tener ese tipo de relaciones Pero una normal Necesitamos tomar un café De forma normal Como cualquier otra novia Pues a partir del 40% Premios Pues Dos Muy simple El traje de Sadomaso Simplemente Pues es nuestra novia Es decir Desde que hacemos la misión Key to the heart Y Podemos tomar su coche Coger su vehículo A partir del 50% Es un club rosa Es de modelos club Y es de color rosa Y eso es todo Chicos Yo creo que Espero Que haya quedado Más o menos claro Y que esta guía Os ayude A conseguir las novias A subir el progreso Y demás Es algo que no sube El porcentaje del juego Da igual Esto es totalmente Secundario No importa en absoluto El porcentaje del juego Aunque bueno Por ejemplo Conseguir novias Como Denise Catalina Que es una novia Así y así O Milly Son tres novias Que aparecen en misiones Y por lo tanto Son nuestras novias Si queremos pasarnos El juego al 100% Si o si Otra cosa es que Queremos subir el progreso Con ellas O no queramos Ahí ya da igual Y también El tema este De Catalina Que bueno Es novia Durante un poco Un fragmento Muy pequeño De lo que es el juego Y eso es todo No sé si voy a hacer Más vídeos ya Porque ya Todo lo importante Ya he hecho vídeos De casi todo Casi todo Casi todo Lo importante De GTA San Andreas Vale Me he dejado muchas cosas Que son totalmente Secundarias Voluntarias Por ejemplo Cosas de La ropa que hay Cosas como El billar Y alguna competición Así Que no suman Porcentaje en el juego Por ejemplo Los ¿Cómo se llama? Los triatlones Estos Que hay un par Y no suman Porcentaje al juego Y no he hecho vídeos Pero bueno Ya lo importante Creo que ya lo he dicho Y hasta la próxima Chicos y chicas Los triatloneses Los triatloneses Los triatloneses